Bueno, ese es nuestro platillo, quisimos tomar los ingredientes y la forma de preparación de Francia, en este caso el ratatouille se hizo junto con la mexicana, no es un ratatouille original de Francia, en la carne le quisimos dar sabor, sabores fuertes que son de Italia, de Francia perdón, y decorar con chicharos, en el agua buscamos un poco de efervescencia que nos va a dar al agua mineral y el sabor del kiwi fresco junto con un poco de vino para realizar el sabor. Ok chicos, pues yo antes de degustar el platillo les quiero decir que trabajaron muy bien, en las técnicas de cocción me gustó lo que hicieron, hicieron como que algo muy suyo, esto se llama cocina de autor, tomar una receta y hacerla suya. ¿Alguien sabe qué es lo que tiene que tener un platillo? O sea, ¿cuáles son las bases que tiene que tener un platillo? ¿Qué ingredientes forman un platillo más bien? O sea, tienen que tener una salsa, tienen que tener... ¿Una salsa, una guarnición, una proteína? ¿Y? Una harina. Un almidón. Sí. ¿No? Yo aquí veo verduras, veo la proteína, veo la salsa y no veo un almidón. ¿De hecho? Yo en vez de usar dos salsas, ¿no? Está buena la idea, pero hubiera puesto un poco más de salsa abajo y hacer un almidón. ¿Qué pueden hacer de almidón? Una papa, una papa al horno. Lo voy a probar, se ve muy bueno, me gusta el montaje del plato. No me gusta la combinación de estas dos salsas. Usan como mucho verde, amarillo, pero en sí es algo sencillo y bonito. La cocción del cerdo buena, de la carne. Se siente un poco el vino con lo que lo marinaron. Obviamente si hubieran tenido mucho más tiempo, el sabor resalta mucho más, ¿no? Porque se deja marinar por lo menos 12 horas. Pero me gusta. La combinación de las salsas, la verdad, no las distingo. Si tengo esta con esta, pues se me pierden, ¿no? No sé cuál estoy probando. Los vegetales, bueno, nada fuera de lo común, pero de sazón, de sabor rico. Ahora a ver el agua, ¿cómo le salió? Un agua de kiwi. Siento algo que pica, no sé si sea... El agua mineral, la efervescencia. Pero me picaron los labios, ¿sí? ¿Lo lavaron bien? ¿Sí? No, pero no está utilizando nada más de... Está bueno, sabe bien. ¿Está muchísimo? Tiene el toque del vino, tiene la efervescencia del agua. El kiwi no está tan dulce, está bien. Pero sí, me picó, ¿eh? Algo de aposición en el vaso. En general, chicos, bien, felicidades. Buen desempeño, me gusta. Sigan le echando ganas. No se confíen, ¿no? Y vamos a ver cuál es el próximo resultado. Sí, gracias. Gracias. Chef, ya acabamos. Le presentamos nuestro plato, fettuccini con salsa primavera al vino blanco. Y nuestra bebida, que es un frozen de mango. Esperamos que le guste. Este, como dato, nada más quisimos hacer, queremos hacer un, mezclar la cocina francesa con la cocina italiana. Este, sabemos que la pasta es muy representativa de Francia. Ella es más representativa de Italia. Y esperamos que le guste. Relájense, chicos. Es que estamos tensos. Relájense. Antes de nada, felicidades. Trabajaron bien. Trabajaron limpio, ordenado. Muy tensos. Este, pero pues lo hicieron bien. Estuvieron a tiempo. Sinceramente, el montaje del plato no me gusta. Lo veo muy sencillo, muy equis. Demasiado perejil a mi gusto. Y muy grueso. Este, Los cortes de las verduras, igual me hubiera gustado que estuviera un poco más fino. Que le diera un poco más de delicadeza al plato. Está bien la fusión de cocina italiana-francesa. Pero que si le hubieran dado un toque suyo, ¿no? Algo, un montaje no tan original. ¿No? Vamos a ver la degustación. El pollo tiene un poco de sabor a vino. De lo cual está bien, pero me hubiera gustado que fuera en conjunto, ¿no? Sí la veo muy, 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 muy sencilla. Digo, la creatividad de ustedes fue buena, pero sí siento que les faltó un poquito más de toque. No importa, está bien, siganle echando ganas. Déjenme probar la bebida. Me gustó la idea del montaje. Equipos anteriores no me habían montado un popotito, de lo cual sirve para mezclar la bebida, ¿no? Si lo tomo con popote, se me atora el manguito. Y si lo tomo así... Está bien. Me gusta la combinación. Pensé que esto iba a ser un poco más pegajoso a la boca, pero sí está bien, perfecto. Me gustó, me gustó la idea. O sea, siganle echando ganas, sigan preparándose, tengan un poquito más de creatividad, originalidad. Denle un toque suyo. Trabajaron bien en equipo. Háblense entre ustedes, ¿no? Digan, voy atrás, voy adelante. No tengan pena de decirse las cosas. Cuídame la pasta. Cuídame la pasta. Oído, ¿no? O sea, que ya entendí que me estás hablando. Comuníquense, porque si no luego pasan accidentes o se les olvida o se les hace esto. Pero estuvo bien, ¿no? Vamos a esperar el veredicto. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, chicos, antes que nada, muchas felicidades a los dos equipos. Gracias. Trabajaron muy bien, muy limpio, ordenado, que es lo importante. Y voy a empezar a dar los resultados, ¿no? Empiezo con el equipo de Cabernet, que fue el primero. En su presentación yo les puse un 4. En la técnica les puse un 3. Aunque me gustó cómo trabajaron, pero no me gustó lo del trapo en el plato. Entonces, por eso les bajé un punto. En sabor me gustó, pero sí les decía que hacía falta ahí un toque más de la salsa y eso. Y la originalidad me gustó, también un 4. Para el equipo azteca los noté muy tensos, ¿no? Muy estresados, no hablaban casi entre ustedes. O hablaban y hablaban muy bajito. Y yo les puse un 3 en presentación. Los noté así un poco apazurrados. En la técnica también un 3. En sabor un 3. Y en originalidad un 3. Por lo tanto, el equipo de Cabernet tiene 15 puntos. Y el azteca tiene 12 puntos. ¿Ok? Felicidades chicos. Sigan adelante. Sigan trabajando. No se confíen. Sigan mejorando. Y ustedes sigan echándole ganas, ¿no? Practiquen. Piensen muy bien lo que van a hacer. Compartan varias ideas. No solo se queden con una. Para que sigan mejorando, ¿ok? Sí, chef. Muchas felicidades a los dos. Y que la sigan disfrutando. Hubo una mejor química entre los integrantes. Ya no nos vimos tan presionados en el tiempo a la hora de estar limpiando los accesorios como la vez pasada. El secreto para haber ganado la segunda vez, no sé, creo que hay una buena química en mi equipo y creo que es importante tener un buen ambiente en la cocina. Soy Jordi y soy de la... Estoy bueno, chef. Un rai. Otra vez. Y este... Alan, te coge bien. Sus brazos se salen. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Salta. 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 Gracias.